¡Conga! ¡Conga! ¡Empezamos el programa de Yucatán Joven! Y no podemos iniciar sin agradecer al gobierno del estado a través de la Secretaría de la Juventud. También tenemos que agradecer a Poder Joven Radio y por supuesto al Instituto Mexicano de la Juventud. Por supuesto también a nuestra secretaria hermosísima Alain López Briseño, secretaria de la Juventud, que hace posible que este programa se acabó. Así es y también tenemos que dar gracias por supuesto a nuestra hermosísima coach Jennifer Ramos, a nuestro hermosísimo jefe Luis Felipe y por supuesto a nuestro guapísimo productor Lángel Alcala. Y pues a todos ustedes por supuesto hoy va a ser un programa muy muy divertido y muy muy sabroso y cachondo, lleno de sabor y tecnológico. y tecnológico también, así que no despeguen porque ya iniciamos ¡Yucatán joven! ¡Sí! ¡Es el día a día! ¡Oh! 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 Que no es cierto, que creían que no se escuchaba Oigan, en unos momentos más vamos a tener una entrevista muy divertida Con el equipo de Capoeira, el taller de Capoeira Que se imparte aquí en la Secretaría de la Juventud Como pueden escuchar, como pueden ver La energía aquí de los jóvenes es Pero miren, impresionante Vámonos ahora sí con un poco de música Hola amigos, ya estamos en nuestra sección de Noticias Jube Y traigo tres espectaculares noticias para ti, así que comenzamos Uno Si tienes entre 12 y 29 años Y haces destacado en una de las actividades académicas, productivas y artísticas Labor social, protección al medio ambiente, innovación tecnológica y prevención y desarrollo cultural Tú o tu amigo pueden ser el próximo premio estatal de la juventud No olvides consultar las bases y acude a la CEJube No pierdas esta gran oportunidad Y si te gusta la política y el debate Tienes entre 18 y 24 años Participa en el concurso estatal juvenil de debate político Los ganadores de esta etapa estatal tendrán como premio El tercer lugar, 3 mil pesos El segundo lugar, 5 mil Y el primer lugar, 8 mil pesos Además de concursar en la fase nacional Así que ya no lo dudes Acude y checa nuestras bases Seguimos con la compañía Controla tu vida sobre la salud sexual y reproductiva Así que estate pendiente Porque pronto podríamos estar en tu escuela Compartiendo nuestros talleres Recuerda que si quieres conocer más de nuestros talleres Y también de nuestras convocatorias Puedes consultar nuestras redes sociales Y puedes encontrarnos en el Facebook como Secretaría de la Juventud En el Twitter como arroba CEJubeYUC Y también puedes visitarnos en la calle 64, número 460 Entre 53 y 55 Centro Ya sabes, ahí estamos Y continuamos con más en esto Yucatán Joven A ver niños, niños Atención por favor Atención a la clase Niños Atención Buenas, buenas, buenas A ver Díganme ¿Cuáles serían las ventajas de la tecnología? A ver A ver niños, misi Ventajas de la tecnología maestra Yo tengo algo El teléfono celular Yo creo que es una ventaja Porque acorta las distancias Acorta la comunicación En el sentido De que puedes comunicarte con cualquier persona En cualquier parte del mundo Y existen millones y millones Bueno, hay algunas cuantas aplicaciones Que pueden ayudarte a comunicarte Pues en información de tu texto Vía videollamadas O también existen planes También en tu Bueno Dependiendo de la compañía telefónica que tengas Dependiendo de la compañía telefónica que tengas Puedes tener un plan De que Ah, sí Llamas a Timbuktu gratis Y si quieres ir a tu bisabuelo en Timbuktu Y ya está Y le voy a decir al señor Nuestro suplente maestro O productor Hay un comercial Que habla acerca de Cómo los niños ven Un teléfono antiguo Y está muy interesante Porque de repente Los chavitos están así como que Güey, ¿qué es esto? Y este ¿Cómo se llama? Güey Vale Como que no lo entiende Está muy chido Por si el señor productor Nuestro compañero Maestro Lo puede poner O sea, es así Como que muy chido Un comercial que muestra Cómo los niños ven Qué onda con el teléfono antiguo Y dice, ¿y esto en cuantos? ¿Qué es esto? ¿Le podemos tocar en el teléfono antiguo? Exactamente Que va a aparecer en 3, 2, 1 Está el link al video Y pueden checar en el comercial Y cómo los niños vengan Que con el tiempo Interesante Esto es todo ¿Va a entrar? ¿Vo a ir al baño? No, niño Se queda ahí hasta el final A ver Niña Vamos a ver ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere? No Vámonos A ver Nami Nami ¿Qué tienes para nosotros? Las ventajas de la tecnología En avances médicos La verdad es que está muy padre Porque gracias a la tecnología Se han podido encontrar curas Para diferentes enfermedades Como podría ser Una nueva válvula para el corazón La cual va a navegar En el torrente sanguíneo Y esto va a ayudar A corregir los vasos sanguíneos Del corazón Esto ya se aprobó En aproximadamente 50 mil personas Fuera de Estados Unidos Y ya se está tratando De introducirlo al mercado Está padrísimo También se han hecho nuevas Se podrían llamar drogas Para enfermedades Como la hepatitis C Las cuales pueden acortar El tiempo de la enfermedad De un año de tratamiento A tan solo 12 semanas Eso está padrísimo Y también hay una nueva Pues se podría llamar también droga Para lo que viene siendo Sí estudié, sí estudié La diabetes tipo 2 La diabetes tipo 2 La cual es una droga Que solamente se va a tomar Una vez a la semana Y ya no necesitas Estar tomando 2 A tu hora adecuada Está padrísimo Ay, qué niña tan aplica Ay, de verdad Qué niña tan aplicada Muchachita aplicada Qué bárbara, ¿eh? Bueno, yo quiero un beso A usted Ah, no, es para mí Ahorita que lo voy a ver A ver, a ver A ver, síña Mico A ver, síña Mico A ver, síña Mico También podemos en el avance O en el avance Sí, está bien En el acceso Hay que estudiar más Síña Mico Qué bárbara En el acceso rápido a la información Para nuestras tareas O para nuestros maestros Se les facilita más rápido Y así nos enseñan mejor Bien, bien, bien Y en nuestras tareas Solamente copiamos y pegamos No, la verdad es que Pero, pero, pero Este, ajá, no No se debe de copiar y pegar Porque los maestros Lo revisan todo ¿Verdad? Sí No, pero por ejemplo Los parques en línea También el gobierno Nos ha facilitado mucho En sentido que pues A los que no tenemos Recursos a nuestros hogares Para poder tener internet Pues podemos ir al parque Con nuestra computadora Con nuestra celular Con nuestra iPad o con lo que tengamos Y ir y poder facilitarnos Para las investigaciones Y no tener que ir Como que a una biblioteca Y estar buscando y leyendo Y qué tal y no está A ver, ¿qué opinan? ¿Puedes llevar tu CPU al parque? O sea, si vas al parque de Santa Lucía Arrastras tu CPU Tu monitor, tu mirador, tu mouse Sí, 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 sí se puede Sí se puede Vamos de una vez Vamos a parque de Santa Lucía Vamos ¡Vamos! ¡Venga chido, oiga! Oiga, no, pero también se está implementando En las escuelas A través del gobierno Pues para que puedan tener acceso A internet en las escuelas Y ahí tienen computadoras Las cuales les prestan Y hay niños que son muy inteligentes Y les dan su computadora Así es, de hecho Igual hay Bueno, en lo que son En los poblados Los centros de computación Pues ya el gobierno También ya los da con internet Y todo Para que puedan ir más allá Inclusive en otras partes Ya tienen un no Déjenme decirles que te lo dieron No te lo dieron Nada A ver, ¿quien habla la niña? ¿Vos? ¿O qué? Se lanzaron unos Papeles, ¿no? Se lanzaron unos globos De wifi Gracias, mi no Bienvenidos a El Diccionario Esta tarde vamos a platicar Acerca de las 5 enfermedades Más importantes Sobre la tecnología Esta es la número 1 El síndrome De la vibración fantasma El síndrome de la vibración fantasma Cuando tú tienes Un celular Y dices, ¿sabes qué? Ya estoy en una junta Voy a poner el modo vibración Entonces, de repente Tú dices Ah, sí, claro que sí Me está vibrando mi celular Espérame un segundo Sí, por favor Y tienes tu celular en la mano Y sientes que está vibrando En tu pantalón Si lo tienes en la mano No puede estar vibrando En tu celular Síndrome de vibración fantasma El segundo síndrome es Espera un momento Siguiente enfermedad Síndrome Del insomnio adolescente Yo creo que cuando tú Eres adolescente Y tenías la moda De los celulares Aunque tú digas Me estoy cayendo de sueño Voy a ir a dormir En este momento Pero debajo de mi almohada O enredado en mi hamaca Voy a dejar mi celular Porque qué tal Que si me llama alguien Sean las 3 de la mañana 4 de la mañana 5 de la mañana Y te levantas A las 7 de la mañana Tú estás pendiente De tu celular Por lo cual No descansas Por lo cual Tienes insomnio Por lo cual Si un adolescente Respondiendo whatsapps A las 5 de la mañana No puedes dormir bien No haces bien tu tarea No rindes bien en la escuela Y es por eso Que pasas el insomnio adolescente Si tienes 45 años Y te pasa esto Sigues en la pubertad Tensión ocular Cuando sientes Que te está brincando Tu ojo Sientes que tu lagaña Está invadiendo La mitad de tu De tu ojo Es porque tienes Tensión ocular Cuando de repente Miras mucho tiempo La pantalla de tu celular La pantalla de tu computadora De tu laptop O vas mucho al cine Sin lentes Y necesitas graduación Puede ser que padezcas Tensión ocular Si de repente Estás platicando con alguien Se acerca Y de repente Tu ojo te está brincando Tienes tensión ocular Pulgar anti-gadgets No Pulgar anti-gadgets Cuando el señor O tu dios Creó al mundo O tu científico favorito Hizo la teoría De la evolución Dijo que los monos De los que vienen Los humanos Pues bueno Tenemos pulgares Por alguna razón Pero o sorpresa Los científicos De hoy en día Dicen que los pulgares No fueron hechos Obviamente Para que estés Tweeteando Y estés Facebookeando Todo el tiempo Porque de repente Tus pulgares Va a llegar a un punto En el que van a quedar Chuecos Como los dedico Pero No no es cierto O sea de repente Estás tuiteando mucho Y de repente Con tu celular Estás Que va a llegar Un punto En el que el músculo De tu pulgar Se va a ir Para otro lado Y vas a tener Un pulgar Extraterrestre Como ese Última enfermedad Tecnológica Esto sucedió En Estados Unidos De repente Un chavo Estaba podando El césped Y pues estaba Como que había Como que tormenta eléctrica Estaba podando El césped Había una tormenta Eléctrica cerca No me acuerdo bien En que ciudad De Estados Unidos Y de repente Cayó un rayo Vamos a poner un ejemplo En la Sierra Papacal Y tú estás Podando tu césped En Chuburna Y de repente Dices Ah mira Cayó un rayo Por ahí Por la Sierra Papacal Pero el rayo Al chico de Estados Unidos Quedó un rayo La electricidad No explotó No explotó No explotó Pero pues estuvo A punto de Pero así que Tenga mucho cuidado Con el tiempo Dando el césped Por la Sierra Papacal Si ven que cae un rayo Si ven que cae un rayo Cuidado con su celular Suelten su celular Del otzo Porque si no Les va a ir peor Del otzo Otzo Ok O del tendejón O al abarrotes O lo que quieras Y estas fueron Las ya te puedes salir De cuadro Es mi momento Y estas fueron Las Bien verdad Estas fueron Las cinco enfermedades Más locas Que puedes tener Tecnológicamente hablando Y esto fue El Dictonario Quítate de mi lugar Quítate de mi lugar Seguimos hablando Y ahora vamos Con las desventajas Desventajas ¿Por qué se me la boca? Desventajas De la tecnología Y podemos comenzar Con El Daño a la salud Que hacen Los aparatos tecnológicos Y La tecnología en general Como lo son Por ejemplo El Facebook Que de repente De repente Cuando no podemos Entrar a nuestro Facebook Nos causa una ansiedad Terrible Y eso es un daño A la salud Que nosotros Nos vamos generando Pues nosotros mismos Y es algo muy grave Y muy terrible Muy malo Terrible También tenemos Igual lo de los depuestos Porque a veces Por lo mismo que dices Que tenemos Como que mucha ansiedad De estar en nuestro país De estar publicando Qué es lo que hacemos En dónde estamos A dónde vamos a ir Que si mi papá Que si mi mamá Que si de verdad no hace qué Que si me voy a dormir A esta hora Lo que sea Entonces Pues También También Sí De verdad Solamente falta eso O sea Solamente falta publicar Bueno Déjenme decirles Que ya hay personas En donde están en el baño Están en sus pies En su calzón abajo Y ya Así diciendo Y miren No les toques Bueno vamos a ignorar A mí sí que continuemos Pues entonces De estar publicando Todo eso Que es lo que pasa Que ya Hay gente extraña Que por lo mismo Que no le pones seguridad A tu face A tu twitter O lo que sea Pues puede entrar cualquiera Empieza a checar Qué es lo que haces Qué es lo que Dónde vives Porque a veces Hay gente tan ingenua Que pone Información demasiado Demasiado privada Y pues Te pueden secuestrar Y de hecho Con eso es muy importante Porque si es tan fácil Entrar a tu facebook Y después Fácilmente Agarras tu foto Están limpio en bikini Voy a agarrar Copiar Pegar Agarro paint Le cambio De aquí a acá Crean una página Fotográfica Con Victoria XXX Bienvenido Que de hecho Lo vamos a mostrar Señor productor Ponga la foto En 3, 2, 1 Esa es la foto De Victoria Todos están viendo Te acuerdas Puso una fotografía En el facebook Y nosotros La creamos No Tiene que tener Mucho cuidado Porque en ese sentido Hay un programa Que habla acerca De personas Que roban información De otros face Crean un face Con las fotos Con la vida Y van compartiendo momentos Y van compartiendo amigos Y solamente los conoces A través virtual Llegan a enamorar Y tener relaciones Por mucho tiempo Con aquellas personas Y luego se dan cuenta De que pues nada más Y nada menos Que no existía Aquella persona En muchos casos Las que crees Mujer Puede ser hombre Entonces ten mucho cuidado Aquí en los aspectos En tus redes sociales Y otra desventaja De la tecnología Pues es cierto El celular es muy útil Pero también En algunos momentos Deja de hacerlo Porque te acuerda La convivencia Con tus hermanos Con tus primos Con tus amigos Sabes a algún lugar Y solamente te la pasas En el teléfono Y te estás chateando Entonces vamos a En el chat Ese momento Que tenemos Con las personas ¿Qué están pasando? Quiero comentarles Que estoy en el Facebook De una persona Así Entiendo sus fotos Así Y no Es que no encuentro la foto Ustedes sigan Adiós Tengo fotos Ustedes sigan Yo estoy buscando la foto Sigan informándole A nuestros Televidentes Que también hay que saber A qué personas Tenemos que agregar A nuestro Facebook Y no podemos tener A cualquier pelajustán Que ni siquiera sabes De dónde viene O de dónde proviene O lo que sea Primero tienes que ver Si realmente conoces O no conoces A la persona Y si tienes amigos En común No porque tengas amigos En común Lo vas a aceptar Y si es así Igual tú no te acuerdas Pero primero pregunta Quién es O averigua quién es No solamente De aceptar Y que vean Todo lo que haces Bueno Eso fue Las desventajas De la tecnología Ahí está la foto La rapidez De mi celular La recomendación de la semana Para que la tecnología No nos absorba Y no nos coma Es Te voy a hacer La siguiente pregunta En 1837 No es cierto ¿Qué podemos hacer Con los amigos Cuando vamos De repente De fiesta A algún restaurante Estamos con los cuates En la sala Platicando Tomando dos Como la gente Y de repente Tú ves a tu amigo Así que Oye Te estoy Y te digo Que se murió ¿Qué podemos hacer En ese momento? Bueno Yo se los voy a explicar ¿O los explicas tú? Dale, dale Lo explico yo Lo explico yo Perfecto Tenemos la canasta básica De los celulares Cuando tú llegas Con un amigo A un restaurante A algún lugar O a alguna casa Y tienes un grupo de amigos Para que los demás No se pierdan Y no los absorba La tecnología Van a agarrar una canasta Vamos a agarrar una canasta En la puerta De la entrada De tu casa Y allá Apenas van entrando Y van dejando su celular Y bye Bye Vida de Face Vida de Twitter Bye todo eso Redes sociales Bye ¿Por qué? Porque vamos a convivir Personalmente Así que Nos deshacemos de todo eso Y el que lo agarre primero ¿Qué hace? O paga la cena O se ha hecho un baile ridículo O lo que sea Pero tiene castigo De ley Claro Y pues bueno Tienes que tener tu celular Allá puesto Porque Pues vas a utilizar las manos Y si estás en casa De la persona indicada Pues ni modo Que estés en plena acción Con tu celular Bueno entonces Canasta básica de celulares ¿Recomendable? Recomendable 100% Perfecto Y nos vamos a ir al otro lado Del estudio Y yo me voy a poner Mis gafas Porque ustedes podrán ver Que el señor Roberto Bastarrachea Alias Bobu Pues está un poco Llamativo el día de hoy Y nos vamos Señor productor Si nos vamos Nos vamos directamente Del otro lado del estudio Perfecto Vamos chicos Adelante Si muchas gracias Mis gafas Si mis gafas No te preocupes Yo ya tomé Las medidas necesarias Porque pues vemos Que está un poco Deslumbrante El día de hoy Nuestro compañero Bob el conductor ¿Cómo ve? Oye no es mi culpa Nadie me dijo Que había un código De vestimenta Para el programa Señoras Señoritas Y señoritos No se graben Cuando estén haciendo cosas Por favor Porque luego puede llegar A las redes sociales Y a la escuela No, no, no Les va a traer Muchas, muchas consecuencias Así que cuando hagan cosas No se graben Por favor Por favor No lo hagan Además tengan muchísimo cuidado Con toda la información Que se ven en las redes sociales Porque puede ser utilizada Para secuestros O para hacerse pasar Por ustedes Hay muchísimas formas En las cuales pueden robar Tu imagen Crear un Facebook O alguna red social Con tu nombre Y todo lo que tú vas compartiendo Lo van haciendo Estas personas Y si Pues eres muy fan De compartir información Ponle candados A tu información Date el tiempo Porque muchos por flojera No lo hacen Date el tiempo De ponerle candados A tu información Y proteger todo lo que tienes En tus redes sociales Para que solo tus amigos Lo puedan ver Recuerda que tú eres Lo que publicas Y en un futuro Te puede llegar a afectar Porque muchos empleadores Se basan A través de las redes sociales Para contratar A sus empleados Así que Eres lo que publicas Como dice el señor Roberto Ruz Y ustedes Esténse muy muy pendientes De toda la información Que les tenemos Y ahí me voy a lanzar algo Missy Por eso me estoy Me estoy tapando Pero sí tengan mucho cuidado Señores ¿Tenemos más recomendaciones? No Vamos a continuar con más Porque estamos en Yucatán Un joven ¡Au! Pero haré como que mis movimientos. Ok, en estos momentos vamos a narrar cómo nuestra compañera Victoria va a intentar, intentar hacer capoeira. Hace el saludo de capoeira. El maestro le está enseñando cómo tiene que hacer movimientos de lado a otro. Meneando la chapa. Y perfecto, como si estuviera en un partido de fútbol. Menea los brazos como si estuviera a punto de pelear. Hace la pierna, le pega en el testículo al maestro, pero ella se agacha y dice, ¡Ja, acabo de esquivar tu pierna! Perfecto, vamos a estar a punto. Alzo mi pierna, se rompe mi pantalón. Yo veo cómo el maestro se da vueltas y de repente, ¡uh! Esquivo, se va para atrás. Matrix de 1, 2, 3. Perfecto, ahí me va a pegar en la cara, Dios mío. Pero yo con el glamour no suelto mi collar ni me lo quito porque es oro chapado en plata. Y vamos a bailar, perfecto. La rueda de San Miguel. Y Vico está pensando en este momento. Perfecto, hacemos un ballet. Esto se parece a mis 15 años. Perfecto, bien, estiro mi pierna. Y en este momento vemos cómo el maestro intenta pegarle, pero Vico no sabe qué hacer. Y dice, ¿qué hago? Ok, paso abajo de tu pierna. Ok, vemos la cara de extasiada de Victoria que está diciendo, está disfrutando mucho este baile. Y vamos con Bobby, perfecto. Y Bobby intenta hacer un baile de los aluchas. Y vemos cómo el pequeño Bobby empieza a hacer un baile tipo Hobbit. Bien, exactamente. Le gustó el maestro, le gustó el maestro. Bien, y lo agarra, lo alza y se lo lleva. La llave, perfecto. Y Bobby como si nada en brazos de un hombre siempre se va a sentir muy bien Bobby. Lo abraza, perfecto. Nabilé, ¿va el turno de Nabilé? Nabilé se quedó esperando su turno. Bienvenidos a su sección. Saludos a los cuates y yo quiero comenzar mandando saludos a nuestros amigos de Chiapas que siempre nos están viendo en YouTube y siempre quieren que manden saludos a todos Chiapas, ¿verdad Vico? Oye, nosotros queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Colima que nos están viendo desde toda la República. Pero más a los de Colima. Les quiero mandar un gran saludo. Yo soy el muñeco. ¿Cómo se llama? No sé, pero tenemos más saludos ahí atrás. Sí, por supuesto, tenemos más saludos para nuestros amigos de Veracruz y también para el Poder Joven Radio Yucatán que siempre nos están apoyando y nos están viendo otra vez en este programa. Sí, pues, también vamos a mandar saludos a todos nuestros amigos yucatecos, a todos los que nos están pues viendo ahí a través de esta pantalla, ¿sí, no? ¿Sí? ¿Sí? Ajá, sí, sí. Sí, esa pantalla que está bien padre y qué bueno que nos siguen viendo. ¿Y cómo brilla? Brilla mucho. Sí, brilla. Bueno, somos los muñecos y nosotros le vamos a mandar saludos a todos los costeños también que nos están viendo por ahí atrás. Pero no llores, no llores. También le mandamos saludos a los del interior del estado, a los de Peto, a Valladolid, a los de Honukma y a todos los que nos están viendo. Oye, y también un saludo a la Nacha Rock que nos está, que es nuestra coach y ya tiene micrófono allá. Y a Luis Felipe también, un besote, amigo. Un besote a Luis Felipe. El Ipe, el Ipe, trae mi Ipe es el harto. Si quieres mandar un saludo puedes comunicarse a través del Twitter, arroba cvjuk y mandamos tu saludo tú. Oye, hijo, tienes que mover tu muñeco para que vean cuál es. Ahí tienes que mover tu muñeco, así, hijo. Y bueno, ya nos... Sí, yo te mando saludos. Oigan, ya nosotros ya nos vamos, ya nos vamos, están escuchando y están viendo. Yuka tan joven, te ve. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Bueno, chavos, pues ya se acabó el programa y pues tenemos que dar gracias al gobierno del estado a través de la Secretaría de la Juventud que hizo posible un programa más. También tenemos que dar gracias al Instituto Mexicano de la Juventud y a Poder Fuen Radio. También tenemos que dar gracias a Dios y que no nos han asustado. Y también a nuestros productores Ángela Alcalá, Tolva, Lanacha Rock, Luis Felipe Ávila y... ¿Quién más, Misi? También a todo el equipo y a la Secretaría de la Juventud, Alain López Griseño. Y todos ustedes, gracias por estar... Gracias por estar en sintonía. ¿Y faltó algo? No sé. No sé, pero yo creo que nos vemos en nuestro próximo programa porque la verdad tengo... ¡Aaah! Eso fue Jucatan so bars. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video.